Bueno, estamos en la costa oeste de la laguna de Potrocaique, allí donde casi termina una colada de lavas que se derramó hace un millón y medio de años y en donde un riachito está desembocando directamente a la laguna. Ese riacho desagua toda la pluviosidad emergente de la zona sur y oeste del lago. Pero lo que realmente es más singular en este lugar es que durante un periodo decreciente del lago, aquí se han depositado sedimentos, en parte aluvionales, en parte lagunares, que tienen un contenido de materia orgánica muy importante y que están muy finamente estratificados, como ustedes pueden ver. Bueno, aquí estamos en la costa este del lago, el lugar donde más castiga el oleaje. Habida cuenta de que el viento del oeste hace aumentar la altura de las olas en dirección hacia el este. Estamos frente a un afloramiento, justamente puesto en evidencia por ese oleaje, un afloramiento de las rocas de la formación Santa Cruz, una formación geológica. Está constituida por areniscas, por conglomerados y también por rocas toallas, esto es, por rocas que contienen rocas volcánicas procedentes de la cordillera. La mayor parte del cuerpo de la diatrema, o sea, de ese orificio cónico labrado por las explosiones volcánicas, está constituido por este tipo de rocas. Son rocas relativamente jóvenes, son rocas geológicamente se llaman miocenas, un producto de la destrucción de las rocas que formaban parte de la proto-cordillera, cuando la cordillera comenzó a elevarse en el borde pacífico. Todas esas rocas elevadas en el borde pacífico y destruidas por los agentes erosivos han sido transportadas hacia el este y prácticamente alcanzan, con algunas interrupciones marítimas, alcanzan en su totalidad el Atlántico. La cordillera de los Andes es una elevación aerográfica muy joven, digamos, comenzó realmente a levantarse hace 15, 18 millones de años y estas rocas son posteriores a ese comienzo de la elevación y son producto de la destrucción, a vida cuenta, de la elevación entonces de los Andes. Vamos a establecer como el perfil de las rocas que ha atravesado este conducto de explosión, se llama freato magmático, o sea, de la acción que el agua ha tenido en su contacto con el magma, encontramos que en la parte más baja tenemos esta formación Santa Cruz. Por encima de ella tenemos rocas morenicas, esto quiere decir depósito de rocas trituradas, molidas y redondeadas por la acción destructiva de los glaciares. Glaciares que avanzaron desde el Estrecho de Magallanes, en dirección al norte y que alcanzaron prácticamente la latitud del río Gallegos. Acá ahora, dentro de un instante, vamos a observar el aspecto que tienen esos depósitos. Y por encima entonces de los depósitos glaciarios, tenemos las rocas producto de las explosiones volcánicas, que son unas rocas muy finamente bandeadas, que contienen pequeñísimas partículas de vidrio, producto entonces del enfriamiento súbito que el agua ocasionó al ponerse en contacto con el mar. Eso es típicamente un depósito de til. Es un depósito constituido por arcilla, es casi una harina de rocas, o sea, producto de la trituración que el hielo produce sobre las rocas, sobre las cuales pasa, y también fragmentos de roca que el glaciar transporta a lo largo de su recorrido. Estos glaciares tuvieron una serie de eventos, y en Río Gallegos, muy próximo a Río Gallegos, digamos en las canteras, por ejemplo, que se pueden observar próximos al río Chico, se ven depósitos más o menos similares a ellos. Este constituye el nivel más elevado que cubría la formación Santa Cruz en esta área de Potrocaique, y fue total y absolutamente explotado, volado por las explosiones volcánicas que dieron lugar a esta enorme depresión. Por encima de estos depósitos, se pueden ver, en ese color negruzco, el desarrollo de un suelo. Un suelo que, digamos, tuvo en un determinado momento un desarrollo importante gracias a un clima que fue mucho más benigno que el que actualmente existe. Y eso no ocurrió hace demasiado. En este momento, el viento prácticamente está decapitando esos horizontes de suelo y los está eliminando. Señal que efectivamente ha habido un reclusecimiento de las condiciones probablemente de viento y de aridez en la zona austral de la provincia de Santa Cruz. ¡Suscríbete al canal! En la actualidad, las aguas de este lago son bastante particulares. La particularidad es su composición química. Tienen una alcalinidad muy importante, tiene un elevadísimo contenido de calcio y tienen lo que se denomina un pH, o sea, una concentración de hidrógeno que acerca a los valores nueve, entre ocho y medio y nueve. Ese es el motivo por el cual durante varias campañas se han realizado siembras, siembras de salmónidos y nunca han prosperado porque directamente en aguas de esa alcalinidad los peces no prosperan. La razón también por la cual no existe pesca en este lago, lo cual es una enorme pena. Existen microorganismos, existen un bosque de algas en torno a la playa de la laguna y existen, por ejemplo, muchísimos moluscos que viven justamente en ese bosque de algas.